jaja que chate el suuuu un buen ardo pero igual no me controla tire Kikkon llego, el jodido Kikkon nananananananananana buf, mira eso, brutal y después de una muy lopsided que paso? no se ah iniciamos Kikkon llego nnnnnn no me nace esta muy mamaloo eeeh que? voy a cagar y se ganda cangando sus locuras ahi esta ahi todavia si ahi d q g b ahi ahi Lanier's got 9 rebounds now tonight. Here's Hill and the layup is good after a nicely pass. He has 7. They are just killing us. On the interior. Little over a minute gone here on the second hand. Here's Armstrong. Uuuu. Is the practice triple? That's only Michael Jordan. Michael Jordan is playing play for the game. Wow another opportunity. Just everything going their way. Pretty much the story of this game. Pero cover mi hermano. Pa mi que tu me esta diciendo que el cuadrado es para cubrir. Pero es falso. Apreciate angulo puedes cualquiera de las que te sirve. Por que es que yo no te estoy defendiendo a ti la verdad. Ah viste triangulo. Salto pero la cosa es la he calculado. Vamos o que? Va a pa. Listo. Listo. Ing го. Listo. ¡Vamos! 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 ¡Viste! ¡Viste! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, no la agarré! ¡Vamos! 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 Ellos solitas hacen su... ¿Intercambio? Si... Pares... ¿Con qué hago con el círculo? No sé, prueba acá Ah, da un paso así No piano. ¡Dios! Link de miedo La сок y hacia abajo ¡Vamos! ¡Yah! ¡Vamos! 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 ¡Hola! Estaba aprendiendo verdad ¿Cómo es que? Voy a la clip ¡Cubre! No sé... Estaba aprendiendo verdad ¡¿Se le hagas?! ¡Rubre! ¡Rubre! al final de la playa 1.22 ha dejado la playa en el tercer te lo rompiste, verdad? William, eso es por 2 Detroit con la rebound y estoy seguro que la próxima vez que se sienta el coche va a tener un poco de opción para ver a ver, deja que me sienta te va a acomodar te va a acomodar o vas a salir con las posiciones uy, si la metí y ahora es bueno así se hacen en la nave boom vale